Hola, saludos y bendiciones, te saluda tu amigo y servidor de siempre, Jan Partidas. En esta oportunidad me encuentro en el Parque Santa Rosa de la ciudad de Cali y quiero aprovechar para compartir con todos ustedes, especialmente para aquellas personas que se hacen pasar por víctimas y le dan pena salir a trabajar honradamente, honestamente, pero andan enmendingando, haciéndolo malo, andan haciéndosela pasar porque no pueden o que no le dan trabajo, ya verán. Bueno, aquí me encuentro con la señora Olga, la señora Olga, una persona, mire, de bastante edad, de bastante experiencia y mire que está trabajando, tiene, sustente su galleta, su chicle, y ahí está. Con eso sustenta para jugar y para lo que ella necesita. Ahí vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te parece el contenido? Estás viendo que querer es poder, así como todas esas personas que han podido salir adelante con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo, tú también puedes hacerlo. Yo te animo, no tengas pena, no tengas miedo, porque sabes una cosa, que ningún empleo deshonra a nadie. En el transcurrir de la vida y en el pasar del tiempo, hemos aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque muchos profesionales, médicos, abogados, ingenieros, licenciados, entre otros. Médicos vendiendo dulce. Profesores vendiendo hortalizas, ingenieros taxeando, con la frente bien en alto. Porque sabes una cosa, querer es poder. En esta hora voy a compartir contigo cuatro nunca's que no debes tener en tu vida. 1. Nunca agaches tu cabeza, siempre con la cabeza en alto, con la visión puesta en conquistar tu sueño. 2. Nunca digas que no puedes, porque cuando dices que no puedes, la palabra de Dios en Filipense 4.13 dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque no hayas logrado tus sueños en este tiempo, ya tienes que verlo como que ya has sido conquistado. 3. No te limites, siempre anda más allá de lo que puedes creer y de lo que puedes lograr. 4. Nunca dejes de creer en ti mismo. Tienes que creer en lo que puedes lograr. Tienes que creer en ti, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. No dejes de creer en ti. Muchas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado este contenido humildemente. Recuerda que entablo tu amigo y servidor de siempre, Jan Jorge Partidas Rosales. No olvides suscribirte a mi canal para que nos siga apoyando. Chao, hasta la próxima. Chao. 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 Chao.